Yo aquí, sintetizando lo que hayas sabido, gran divertida de la parte, todo el mundo que es el que me hizo, la vida de la humanidad y se va a terminar. Bueno, la frase es simple, es simple. Es simple para descontractor que sea el deporte es un olor. Bueno, la barriga. Exactamente. Entrenó o dirigió a las selecciones de provincia de Buenos Aires que ganó en los dos últimos campeonatos argentinos de la década del 70. Vierta en 76 y tucumó en 78. Nos hizo una jugada maestra. Nos tocó la zona de la capital central, que era de gran cantidad. El doctor se guardó una carta porque presumía que esa era la final. Esa carta de la Pinto Santino. Que no jugó el primer partido y que se lo guardó para el último, la final, para defender a toda la cadilla, que era un pase de excepción. Era un partido que había de 70, ¿no? De 70 puntos. Bueno, se habían hecho 108 en el primero. Bueno, y valía en la provincia de los 75 a 70. Así que es un gran acero. Cuatro campeonatos provinciales. Esa es una de las grandes atracciones que ha tenido el básico gol de Bahía por un entrenador de actividades. ¿Se acuerdan cuando decíamos en Bahía, en la Rotonda o en la Catedral de Florida, en el Diego Bómez o en la Pelucía de Camilo Pazarroti? ¿Qué entrenador es más importante? ¿El que durante la semana desarrolla una buena tarea o el que es más pícaro o más rápido del mundo? El señor no viene a dos condiciones. Así que se puede. Carlos, eso es. El pivote de Hilo de Néalos. El pivote de Hilo de Néalos. El pivote de los estudiantes se lo asocia mucho a él y a su hermano Adolfo con la entidad de Santa Fe 51. También jugó en Patnavi y también jugó en la Antipapuja. Cuando se fueron a la Sáfora en el 76 cuando partió Cabrera hacia el que no se quema la plata, ¿verdad? Así que Jaime, un punto también. La tocó la silla. Y a ver todo el que no va a tener una experiencia pero César Alíbal gustó. Significó mucho también para Bahía de Néalos. Se lo asocia. Es un sinónimo a deportivo bahía y es incluso en su casa paterna se puso en la piedra fundamental para la fundación de la entidad de Calle Alvarez. Goleador en varios torneos locales. Campeón con Provincia de Buenos Aires en el 66 de junio, que se inició aquella serie notable de éxitos de la selección bonaerense y bicampeón provincial. Así que también el aplauso y el aplauso para que no se quede para que no se quede aquí. Raúl Héctor López. Todavía sin cubanos. Raúl. Gracias. 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 Raúl. Gracias. 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 Gracias.